1,2,1 ¿Listo? Pero me hizo así Sí, sí, sí ¡Esclusiva! ¡Y hoy salen los aplausos del Público! Circo del Cielo Eventos presenta... ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¡Y hoy salen los aplausos del Público! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Y hoy salen los aplausos del Público! ¡Buenas tardes! ¡Uy no! Estamos teniendo problemas... La gente se ha quedado nadada... ¿Qué está pasando señores? Estamos en una fiesta... ¡Vamos a regalar un fuerte aplauso para el Cumpliérmelo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Señores, nos volvemos en modo... un modo anime! Pero antes... Me voy a presentar una de mis hermanos... Quiero saber del Público... ¿Quiénes son las personas que ya me han visto antes? ¡Levanten la mano! ¡Ay, ya me acordé ya! ¡Muy bien! ¿Se acuerdan de yo del año pasado? ¡Es lo mismo que voy a hacer! ¡Ya! ¿Y quiénes no me han visto antes? ¡No! ¡Nunca me he visto ya señora! ¡Ya me vio entonces! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Muy bien! ¡El mismo que esto es porque cerramos el cumpleaños! ¡Eh! ¡No se escucha nada! ¡El cumpleaños! ¡El cumpleaños! ¡El cumpleaños! ¡Luis un fuerte aplauso para Luis Bravo! ¡Muy bien! ¡Luis un cumpleaños! ¡Que venga por aquí! ¡Un rato! ¡El cumpleaños dice que hay bailando! ¿Si o no? ¡Si! ¿Qué canción le gustaría que baile? ¡Tenemos salsa! ¡Tenemos cumple! ¡Tenemos chicha! ¡Tenemos maracuyá! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos calma! ¡Tenemos sueños! ¡Tenemos sano! ¡¿Qué! ¿Qué! ¿Canción? ¿Quieres que baile? ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Muy bien! Namás y caballeros, Hoy presentamos a la noche En el verde Este es Domingo, Domingo, Domingo ¡Vamos! Buenas tardes Y a ustedes, el verde ¡Luisito! ¡A todos ustedes! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! 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 ¿Cómo se llama el error de tu vida? De Yanira ¿Cómo? De Yanira Uy me he equivocado, después en familia ¡¡! ¡Whap, Tamam! ¡Djen! ¡Eso es otro nombre! ¡Ay amigos! ¡Yo te conozco como accounted forcomandante! ¡Zaam! ¡Vas a terminar conmigo bailando!! porque ellos se aman mucho Ellos son inseparables Pues ¿Dónde está mi ladrillo? Ella está jugando, se pone la visita, no le importa, como yo es su papá ¡Señores y señores! ¡Ellos y señores saben algo así! Vaya como que la compañía del Pío de la pasada La compañía del Maestro, llamamos a la compañía del Señor Ahí vencí, vamos a pagar sus pies ¡Pues le servía para la pareja! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Also! ¡Eh! 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 ¡Porque vamos arriba! ¡Hologíaadería! ¡Vengan por aquí! ¡Aplauso para ellos! Ay, es verdad. Ella no quiere hablarte un poquito parqueada No es que no quiera hablar, sino que no les va a cobrar ahorita, dicen Pero bueno, estamos contentos Porque hoy celebramos... ¿Cuántos años son contemplados el mismo? 35 ¿Es cierto eso? ¡Se va a decir! ¡Ay, qué bonito, de verdad! Lo que sí me sorprende es que me gusta mucho Goku, ¿verdad? Creo que me gusta bastante Goku. ¿Qué te gusta? Ulma. ¡Ulma! ¡Ah, qué dice Ulma! Bueno, Ulma se me lleva una cápsula, me parece así, toda chiquitita como la ven. Pero estamos más que contentos, felices. Y déjame decirte, Luis, que los sueños es en realidad. Y te he traído a un amigo, que déjame decirte, de la última vez que tuvimos en la fiesta de milagros, no ha dejado de pensar en ti. Tiene un recuerdo tan palpable de ti, Luis, que hoy lo presento como ustedes. ¡Rico Luis! A ver, ¿no? Con toda la escritura que voy a pasar. ¡Sí, sí! ¡Ay, hey! ¡Yo! ¡Yo le quiero bastante chiquitito. ¡Eh, Dios! ¡Que apoya de ti, Luis! ¡Dios! ¡Yo le quiero bastante chiquitito! ¡Causa! ¡Eh, de causa! ¡Gracias por ver el video! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que me dijo? Yo lo recuerdo bastante. Él es mi brother, mi junta. Y el día de hoy estamos todos juntos celebrando esta hermosa llunzada. ¡Ah, llunzada! ¿Ah, no? ¡No, llunzada! Bueno, estamos celebrando ya las fiestas patrias. Gracias a todos. ¡Aplausos, amores! ¡Aplausos para el bici! Amigos Patinito, amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo este hermoso público. Bienvenidos y bienvenidas al cumpleaños de este hermoso caballero. ¡Aplausos para el hondo! ¡A míralo, eh! Así como tú, a ti te sorprende. A mí también me sorprende que sepa de Goku. ¡Sí! Ya, ponen una música, Pedro. A mi a Goku, mira, se ha comido todas las semillas del hermitario. Con su esposa, a mí. ¡Ay, pues! Pero, el día, señor, usted no sabe bastante de Goku, ¿verdad? Pregunta solamente. Vamos a dar el Saben Solo para conocedores de este hermoso. Leita, ¿qué está comiendo? A ver, ¿qué es eso? Sopa Z. Solo para que sigas en... Se le tiene muy Z para poder un dejar ahí. Solamente la tiene en Corporación Cápsula. ¡Palmado! ¡Eh, caballero! ¡Primera pregunta! ¿Pero para la pregunta? Solo para conocedores de este hermoso dibujo. Y el papito es uno de ellos. ¡A ver! ¿Dónde se encuentran enterradas las siete perlas de Graón? El guarochiris iba a decir ahorita. ¡Todo me negro, Ustina! ¡Siguiente pregunta! ¡Uy! ¡Para, para, para, para! ¿Qué ha pasado? No, la verdad que estoy muy sorprendido, señora. ¡Oye, hay personajes! ¡Hay personajes! ¿No sabías que podías tener tanta plata? ¿Para qué era tu personaje? Al fondo de todo el grupo Z ¡Mira! ¡Mira! ¡Estamos bien! Al fondo... Bueno... ¿Qué le ha pasado para Yucupán? ¿Qué más? Queremos por acá también Al mejor amigo ¿De quién? ¡Ahí está! ¡Vegueta! ¡Está! ¡Es uno de los mejores amigos de Goku! ¡De mi chiquito! ¡Mira! 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 ¡Es espectacular! ¡Ey! ¡Es espectacular! ¡Mira! 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 ¡Es espectacular! ¡Es más! ¡Me he quedado tan sorprendido de que todos ustedes estén presentes! ¡Mira! 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 Te la podría invitar a Bips, Bips otra vez Vale, está muy bien Quieres también a todos los de Universo 4 Cuatro cervezas que toman diarias Increíble, ¿verdad? Un fuerte aplauso para todos ¡Aplausos! Vamos a tomar una foto de recuerdo para empezar rápidamente a la venta de piezas Si tú me dices ahorita La foto más importante La foto más importante La más importante La de nosotros Muchas gracias Empezamos entonces los juegos Porque en día te comento que me lo dijeron ¡Coméntame! Martinito, hoy queremos jugar Hoy queremos divertirnos Hoy queremos sudar para bailar Nos mandas en la piscina Y recién también el cloro Así que aprovechen por favor Y vamos a pedir que todos los invitados Levanten los dos brazos arriba A ver, a ver, a ver Todos los invitados que vienen Levanten los dos brazos arriba por favor Hay personas que no levanten sus brazos Es porque es su motivo bien fuerte Listo, y ahora Con las manos arriba Al ritmo de la música Vamos a estudiar ¡Vamos a entrar al r Rabbana encendente! ¡Web Rafael de J聞ito! ¡Palmas, palmas, 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 pum Así, de esa forma, iniciamos de la siguiente manera. Muy bueno, el día de hoy. ¿Qué más? Preventar a un balón. Miren esos pechos. Miren esa espalda. Miren esas piernazas. Todo eso le hace falta. ¡Vale, vale, vale! Presentamos el escenario... ¡Alguien! ¿Dónde están los aplausos? ¡Vale, está bailando así! ¡Capitán histórico! ¡Histórico! ¡De E.E.C.! Muy bien, venga por aquí, por favor. Ahora, él va a llamar a un capitán o capitana para el equipo contrincante, Luis. ¿Contra quién quieres participar? ¿A quién le quiere ganar? ¿O a quién un poquito más lejos? ¿Quién lo come? Aparte de nosotros. Salga a cualquier Nicola, cualquier Annie, cualquier Coloma. ¡A David! ¿A quién? ¡David! 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 ¿Qué es su cualidad de 10? ¡No! ¡No! ¡Este era de peso! ¡Ah! ¡Mierda de peso! ¡Era de peso! ¡Señores, señores! ¡Histamos, buenas tardes! ¡Hola! ¡Ahora, presentamos al siguiente histórico! Hola, ¿qué tal, Rico? Estoy preocupado hoy en pro de mi amigo. Hola, amigo, ¿qué tal? Mi amigo, para los que no saben si es, soy Pedro, le voy a contar la verdad. ¿Qué tal? Mi amigo estuvo... Ahí estuvo en la manifestación del centro del Viva. ¡No! Y causa ello ha quedado en sus pantalones. ¡No! ¡Mira hasta la de tu pintura, viste! Tengo que recatarme del incendio, mira. Mira cómo la manifestación ha sido tan fuerte. Y que hasta la sopa tiene, es robado, viera. Y encima del amigo, tanto golpe en la tabla que damos un chao, un chao. ¡No mentira! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Antes de presentar, tenemos que hacer la foto de portada. ¡Eh! Como, tipo, así, ponte mi bolín. Usted tiene así de bolín, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! No, nada, nada. Primera de abajo voy a pegar contra un chuchu. Primera de abajo voy a pegar contra alguien del prepaño. ¡Hoy la foto! ¡Eres tú, Peikúhan! ¡Eres tú! ¡Vamos, peor loco! ¡Vende, vende, vende! ¡Vende! 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 ¡Vende, vende! ¡Vende, vende, vende! ¡El poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el que llenó. ¡Vende, el poder! ¡Vende, ¡Vende, vende! si te vas a estirar así si te vas a estirar así ah no lo hacía Goku mira Goku es rubio en que fácil ensayarías nivel good oh jamel 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 primero frente a frente cortada muy bien frente a frente posición tomense la foto ahí así de aquí de verdad de verdad y ahora piensen entre ustedes ay ay 1,2,3 ahhh 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 ahora si viemos arrancamos este juego en 3 2 se esta probando no esta bien lo empieza no hay que soltar en 3 2 1 y que incide. Rápido. Mira, rápido. No te sueltes. No te sueltes. Vámonos. No te sueltes. Mira, ayúdalo, ayúdalo. Rápido, no te sueltes. Ayúdalo, ayúdalo. Menos más que el lado se estira. Vamos, vamos, muchachos. No, 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 no. Mira, este equipo está espectacular. Este equipo, señora. Mira, Cachaciquita, mira, que el quito se baja, le pica. Punto para el equipo. ¡Azul! 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 Maravill, con un poquito, con un poquito. No, 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 no. Vamos a estar diciendo. Equipo, vea, equipo. Mejor te quedo un nombre de este equipo. Ya. Capitán. ¿Cómo se va a llamar tu equipo? Mírame, a mí se venga todo tu equipo. O igual tuve este niño. ¿Cómo se va a llamar este equipo? Los González. Nada más. Estoy veniendo de arriba, no me voy a decir. Los González. Los González, a ver. Los Maldini. Los Maldini. Mira, pero Los González estamos subiendo a nivel porque él avienta la billetera. Se avienta la billetera. Tres, dos, uno. ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Rápido, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vamos González! ¡Vamos Joel! ¡Así! ¡Vamos Reis! ¡Vamos, vamos Reis! ¡Vamos Charito! ¡Vamos Charo! ¡Jaimito! ¡Una Jaime! ¡Jaime! ¡Y al final rematamos por las cigales! ¡Un aplauso de los González! ¡Un aplauso de los González! ¡Jaime! 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 ¡No te voy a ir primerito, güey! ¡Vamos, 2 a 0! ¡Voy a ir primero, señor! ¡Ya, acúchame! Porque ya es un amigo, tú, yo, yo y tú. ¡Esta ronda que vuelvas 5 puntos! ¡Ya, ya! ¡Estoy bien, ya! ¡5 puntos! ¡Voy vamos poniendo 0 puntos! ¡5 puntos, ¿ah? ¡Ya! ¡5 puntos! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Más! ¡Sacente, pleno! ¡Más allá! ¡Vamos, Sunbe! ¡Vamos, Sunbe! ¡Vamos, Falle! ¡Vaya! ¡Vaya, Raya! ¡Agué, muchachos! ¿Recuerda que os lo hicimos rápido? ¿Por qué? Porque ahí en nuestro ser nos hacemos así las pilas para el Chiloño de Medina. ¡No, no! Yo me acuerdo que ustedes no se hacen de la mano porque... Todos son tamaño ricolín Por eso pasa rápido Chiquito para los peligrosos Haga bien el xl 7 a 0 Tranquilo, ¿tamaño xl? Mucha vida, yo te amigo 10 puntos esta ronda 10 puntos 10 puntos Vamos a Perón ¿Dónde esta la barra para los Maldini? Gracias La barra para los Gonzales Los Maldini Los Gonzales, la mano arriba Arrastramos en 3 2 1 Ya Rápido Dale, dale Así, dale, dale Rápido, vamos a darle rápido Vamos, joven, dale Vamos, joven, dale Apura, reyes, apura Apura, reyes, apura Charito, dale, Charito Así, carito, repito Vamos, carito Vamos, carito Vamos, carito Doña 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 Ponte ahí al final tú Ya Y yo me convoco al final Ya Y yo me voy en 3 2 3 2 2 1 Ya Vámonos Gonzales Vámonos 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 Señor Vámonos Me ayudan Me ayudan 2 3 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 6 6 6 ¿Tienes un lindo ratito? Mi parca 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 Y no solamente tú crowds Se habla gente Señora Así que por lo tanto ¡Puntos para los Gonzales! Se han ganado un tercer piso González y los Maldini lo van a pagar González tiene que pensar entre los 7 Un castigo para los Maldini ¿Qué dice el capitán de los González? ¡Pues! El castigo para los Maldini El castigo para los Maldini ¡Oh! El castigo para los Maldini ¡Caballeros! ¿Tienes caballeros nada más? ¡Por favor! ¡Sáquen el culo! ¡Cayos también! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Los otros vestidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Caballeros, por favor! ¡El revalorador lo va a acompañar! ¡Agáles, señora! ¡Me está promoviendo! ¡Que une sus hijos! ¡Ah! ¡Está promoviendo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se está prohibido entrar al piscinario boxe! ¡Ya! ¡Que se saquen el boxe! ¡Se caen el boxe! ¡El boxe! ¡El boxe! ¡Gracias, señora, por habernos avisado! ¡Que se saquen todo! ¡Ah, sí! ¡Que se saquen todo! ¡Que se saquen toda! ¡Tarapá! ¡Él lo hace! ¡Pero con voladora! ¡Síguelo, por favor! ¡Conclavado, ah! ¡Conclavado! ¡Señores, se le voy a recomendar, por favor, que se sube un poco más el sol porque se le ve el pan! ¡El aire! ¡Y francés, encima! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el enemigo? ¡Mira! ¡Esos son pasos de valiente! ¡Juan Carlos, en estos momentos! ¡El único que se va a meter a un clavado por todo el equipo! ¡Por todo el equipo de los malditos! ¡Esa es seriedad mientras que el equipo se mata de vista! ¡Pero corriendo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ese chiquillo, acá! ¡No, no! ¡Rate, rate! ¡A la una! ¡Esta piscina tiene un líneo para que tenga más rápido la barba! ¡A las dos! ¡Pero antes, los gallini vamos a darle barba! ¡Esto es un flotador! ¡Oye, es el flotador! ¡Riboto de mis alentro! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Bien se clavó! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta paja el brazo! ¡Bueno, caballeros! ¡Bueno, caballeros! ¡Bueno, caballeros! ¡Arta! ¡Cuidado! ¡Ay, ya, ya! ¡Ajá! ¡Esta es tu radio! ¡Redio Primenia, burbitario línea! ¡Si suena! ¡Suena bien! ¡A los subvenciones musicales del día de hoy! Llegamos el goleino El aniversario ¡Seliz! ¡Bisito! ¡Bisito de cumpleaños! ¡Porque todos te queremos! Dicen Si el perro ladra La rana Si el perro ladra La rana La rana Y ahora el pegue con coca dice ¡No! ¡La rana proa! ¡Proa! ¡Proa! ¡No cambia la rana! ¡Cambia posiciones! ¡Punto con el equipo Los malditos! ¡Bisito de cumpleaños! De izquierda De acá para allá Ahora el radio del radio El radio del video El radio del video Ahora un llamado El radio del video De mi equipo ¿Se puede saber Que dice ahí? Ahí está ¡Givesalo! ¿De dónde eres tú? ¿De dónde se quiere? Vamos allá Es un nombre bíblico Pues el nombre 5 dice No, se te ha dado dos chances Porque te has perdido El primer juego ¡Ah, ya! ¡Bien! No te vayas No me dejes Es de ahí, México Un ratito más No quiero nada No te vayas ¡Ah, ya! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Al conjunto de Al conjunto de flores Para el seco Se lo dice ¡Ramos! ¡Cesio Ramos! Ahí dice Ramos Ahí dice Ramos Ahí dice Ramos ¡Voltea a mierda! ¡Punto! ¡Aca, acá! ¿No? Señor 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 por favor ¡Atape! ¡Dia! ¡Dia! ¡Para que el chico en paz! ¡Madini! ¡Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja! ¡Ya bueno para Madini! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De quién es su hijo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me ayuda a placer para la escuela de groundwater. No, me ayuda a placer. No, 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 no. El es su hijo, también. Algo no quiere, hijo. Algo no quiere. Algo no quiere. Algo no quiere, EFU. Hay un video que lo quiere, AFU. Con esta escuela en el borde. Ah, 2 a 0, 2 a 0. 2 a 0. Seguimos acá. Se puso piboma. por ansioso 2 metros menos para donde reno para que se tome el gol el albor tiene que ingresar al a lavo arno para lo maldible uy, ahorita le ando ¿qué pasó? ¿qué pasó? muchachos, ahora tengo el teso pero dime que preguntas ¿qué vas a hacer? oye, voy a hacer 20 soles a lo más ¿sáquenlo acá? ¿ok? escúchame dos pasas sí, vámonos y una, y una ¿ok? Señoras y señores Somos Nuevo Pujo Cumbia Nombre baronil Empieza con la letra A Hola A Punto para los martinis ¡Puera, cuera, cuera! ¡Puera, cuera, cuera, cuera! ¿Dónde dijo que Aron empieza a comer? ¡Aron! ¡Aron! Empieza a cojar ¡Es Aron! ¡No, pero esto no es el mismo! ¡Ahhh! Señoras y señores ¿Así es que come su hijo? Debe ser cuando Debe ser cuando Debe ser cuando Ya, ya, al menos digo Cuatro, cero Hace un momento Yo muchirique los puntos ¡Ontes si te amas! Por si se... ¡Eh, eh, eh! Por si se... Por cincuenta puntos Por cincuenta puntos ¿Qué? Por cincuenta puntos Cincuenta puntos ¡Eh, eh, eh! ¡Cincuenta puntos, eh! ¡Bien! ¡Siguimos! ¡Rotas! ¡Rotas! No me hagan quedar mal, muchachos! Oye, ¿por qué la cámara Está en tamaño de ella? ¡Rotas! 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 Esa es la estrategia que se llama Paco Si no Paco y ustedes piensan que la han ganado, la 50 no la han ganado Ahora por 100 puntos 100 puntos 100 puntos 11 100 puntos 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 100 puntos Es un poco difícil A ver Ya, yo lo digo pues Ya Esto es un nombre De una radio famosa En los años 80 Radio Famosa en los años 80 Radio Cora Punto para los bandidos Esto es un trabajo, mola mía No sé si no se hace mola Se acaba de correr una deuda que tiene Y a punto para ustedes Vamos 155 puntos 500 puntos 500 500 800 500 500 500 500 500 500 500 500 8 5 6 Siguiente palabra, vamos a tener que decirte Este es el nombre de un personaje infantil que lastimosamente se le moló mucho en encontrar a su mamá ¡Punto para la otra! ¡Eso es un puesto de Italia! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡500 puntos señores! ¡Hanamos! ¡Hay que evitar un poco de puntos! ¡Qué fue! ¡Pero, bien! Hoy hay que dar más palabras ¡1000 puntos! ¡MIL PUNTOS! ¡MIL PUNTOS! ¡Suscríbete! ¡MIL PUNTOS! ¡Le damos! ¡Mira los ojos! ¡MIL PUNTOS señores y señores! ¡MIL PUNTOS! ¡MIL PUNTOS! ¡MIL PUNTOS! Señoras y señores, el sentimiento más importante del mundo es el amor, punto para los González, 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 cinco mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil, te vamos, te vamos, te vamos, cuando nos contiene nuestro show, le mostramos el precio, y a ver nos dice que cobramos, caro, caro, punto para los González, no, 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 todos sí, todos aquí, todos aquí, ¡No quiere decir nada! ¡El jurado, señor! ¡Ay, la verdad! ¡Ya veo, ya veo! ¡Los mujeres! Acá, mirá... Acá está siendo llorado mi perro. Acá la familia... Mira, acá está, por ejemplo, el amigo que no tiene nada que ver con mi show. ¡No me vengo a ver el show! ¡No me ha sido invitado, pero no le saliendo el show! A ver, esta se dice que le mueren los pies de tiburón. El amigo acá, este, va en Bogdín y me aparca, dime. Acá lo sé. Están más leídos, oye, a ver. Según la ciencia de la MNX y la famosa filósofa Susy Díaz, Dicen que los ganadores son Dios González. Un corte a pausa para lograr. Así empezamos, de abajo, nada más. ¿Dónde está Eric? ¿Sari? Junior. ¿Junior? Joel. ¿Y por allá, Rijolín, a quién tiene? Este es más figura, ¿eh, tí? ¿Cómo te encanta la camarita? ¿Lo conocemos, amigo? ¿Tu nombre? Diego. Diego. ¿Sabían? ¿Sabían? ¿Sabían, no? El grupo, creo. ¡Maki, escucha, escucha! ¿Cómo? ¿Tu nombre? Diego. ¿Fuerte el tuyo? ¿Fabia? ¿Y queremos? Fabiana. Fabiana y Fabiana. Ah. Diego. Diego. ¿Quién es su hermano? Son hermanos. ¿Quién es su mamá? ¿Quién? Ah, son hermanos. ¿Señora, no? ¿Otra letra no la podía aprender, señora? Bien floca, para poder el nombre si sea. Ya, pero como son nuevos participantes, nuevos nombres para el equipo. Ya, nuevos nombres para el equipo. Igual, nuevos nombres para el equipo. Lo González es un nombre millonario. Ya, ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue lo González. Ya fue lo que decís, otro nombre, el nombre. A ver. Los chamos. Los chamos. ¿Hacé? Hacé, no, pero tiene que hablar como chamo. No, diga, los chamos. No, 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 no. ¿Dónde están los chamos? A ver. No, 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 no. Una jerga de chamo. No, 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 no. No, 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 no. Una jerga de chamo. C***. C***. Muy bien. No, joda, vale. No, joda, vale. No, joda. No, joda, vale. ¿Por qué no me digas eso? Yo no la traigo. Yo no la traigo. No te conceses, no te conceses, no te conceses. No te conceses, no te conceses. Me dice que soy un ladito de radio. Ya, ¿qué? Ahí está los chamos. ¿Qué pasó? Este auto está avanzando ¿Cómo se llama la chica de los chochos? ¡Tata! Y el último es Tato, Tato Tato, ya Tato pasó ¡Tres, dos! Manos atrás, manos atrás ¡Mano! ¡Mano, Luis! ¡Mano, Luis! ¡Tres, dos, uno! ¡Mano, Pedro! ¡Ah, está, está, Río! ¡Río! ¡Mano, está tan romántico últimamente, Pedro! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡Sí, sí sabemos, sí sabemos! ¡Música que la canta! ¡Ah! ¡Mano, debo de pensar! ¡Estoy enamorado! ¡Todos con los buenos que rimos! ¡Todos, todos, todos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está grabando un rato! ¡Ay! ¿De quién? ¡Que no sabe vivir! ¡Sin fin! ¡Punto para los chamos! ¡Bien! ¡Siguiente participante, por favor! ¡Uno a cero! ¡Señorita Fabiana, ¿no? ¡Vamos, Tata! ¡Vamos, Tata! ¡Vamos, Tata! ¡Tú me trae! ¡Para, Sandra, por favor! ¡Pongo una música bien peruana, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así vamos! ¡Que la cantes! ¡Sí, y me preguntó! ¡Dios! ¡Ah! ¡Má, vá, 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 vá! ¡Me gustó mucho la realidad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Piti! ¡A ver! ¡Cantando! ¡Ah! ¡Yo le trago un dos que tenía mucha novia! ¡Tenía mucha novia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Alto! ¡Venga! ¡La canción de Baboni! ¡Pero sí! se que se monta de gris hace rato pero por lo menos ha adivinado ¡Punto para los coches! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vuelve ahí Javier! ¡Acá! ¡Vamos por acá Pedro! ¡Viva Bobby! ¡Grupo Cinco! ¡Grupo Cinco! ¡Punto para los coches! ¡Viva Bobby! ¡No no si no tienes como Cinco! ¡Som hermanos de los hermanos de Espen! ¡No no no! ¡Punto para el de la guitarra no canto! ¡Que canten! ¡Que canten! ¡Hermanos de Espen! ¡Fuey japo! ¡Puey japo! ¡Fuey japo! ¡Fuey japo! ¡Van a! ¡Grupo Sembri! ¡Van a! ¡Van a! ¡Van a! Pontele a tu oso Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aquí se acaba todo Te quemaste más No me pidas, pero que está quemarte más Me aleja a tu oso Ponte a ser maná Lárgate Punto para el ocho El último Ah, lo romántico Ya viene, muy bien Camilo, ¿es tu canción o no? Camilo, ¿es tu canción o no? Camilo, ¿es tu canción o no? Camilo, suéltalo por lo que cante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Alto 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 Este ¿Son amigos? Tu sobrino Señor Señor Esto Toda la familia acaba de ganar ¿Qué? ¿Por qué qué? ¿3 a 2? ¿3 a 2? Señor Señor Señorita, ¿cuándo va? ¿3 a 2 o 1? ¿A coche? Camilo, por favor, no le va a dar su fórmula, por favor O dos Dos El último, entonces Uno de ustedes, cualquiera Usted escoja el que pueda hacer que gane Uno nada más Señoras y señores Piense en esta noche, en esta tarde Tata Versus Tato Tres Dos Bien, Tato Acá, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya Somos la práctica, vamos a hacerse la llave Camilo Camilo Acá, ¿verdad? Dime ¿Por qué? Acá, se eleva dos primeras, señora ¿Qué? Señor ¿Qué? Ya, ya, ya Escúchame Escúchame, escúchame Ya Está, está quedando grabada Última oportunidad del bar Ya, no, pero no voy a salir Ok, ya Tres Dos Manos atrás Manos atrás Otra idea Otra canción, otra canción, por favor Otra canción Otra canción Vamos atrás Mancayo mover Que luz sorprende primero Los dos se prevenen, señores Los dos se prevenen, señores Los dos se prevenen Los dos se prevenen Tres Dos Uno Va Ya, tres Ahora Ahora Dime, doña Lepa El cielo Por si un día me pierdo en Gicamartá Pido mi V De toque Ya No me trae nada más La señora no se Me hicieron se va porque sabe que ha perdido ¿Qué cosa? Punto Para los chamos ¡Aplausos para los chamos! ¡Bravo! Lleganos Vamos Pedrito Tres Dos Uno Vamos al centro A ver A ver Así Así A poseemos en el caso A poseemos en el caso A poseemos en el caso Que venga Comián 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 Por favor Vamos ya A poseemos A poseemos A poseemos en el caso 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 Mira tu maramba Ahorita van a bailar Oye mis amigas Mira cómo baila Toma, toma, toma Toma que te voy a dar Una Pérez de mi paraguas A la una A la dos A la tres Mira para allá Que te ven en esa casita Felicito a los soles ¡Eh, eh, eh, eh! Y ahora la pala salida Con la pala salida Con la pala salida Con la pala salida Con la pala salida ¡Feliz supeada Luis! ¡Feliz supeada Luis! ¡Sí! ¡Epa! ¡Oye mis amigas! ¡Feliz supeada! ¡Feliz supeada Luis! 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 ¡Lleguemos a pedir un plato de sopa seca! ¡Al final todos los ojos se meten a la piscina! ¡Y no vuelan arriba! ¡Mama arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Feliz cumpleaños Luis! ¡Jones a la sigla soltera con las manos arriba! ¡Eh, eh, oh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡No, ven, anda arriba, arriba! ¡¿Cómo lo dice?! ¡Hala, si le enseño! ¡Roma, troma! ¡A mí me engañó! ¡Yo viera me quino! ¡Por qué! ¡Para los acueros! ¡Por el sol! ¡Por el chimpote, ¿qué has hecho?! ¡Hala, troma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! 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 Y todos los que nos decimos! Cuando le abre esa lección Yo me lo he dicho Cuando abre esa lección Recuerda que el momento Que tengo de ver Mi mamá que brillo te caigo te caigo te caigo te caigo te caigo es que me gustan de mi caso que me gustan de mi caso que me gustan mi caso es que me gustan con una voz del colegio te caigo es que me gustan y yo te caigo es que me gustan tu estor si ya tienes que bailar por como es un buqueño si bailar no puede si se acercan si se acercan reconsíguense vamos gracias mi gente Ahorita vamos a lo de música de record, música de remember Bien, bueno, bueno Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena oye nunca tenemos así caramba ay me disculpa ay 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 oye por algo te estás enterando que buena que buena que buena eso abajo vamos 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 ¡Vamos mañana! ¡Vámonos! ¡Están grabando el Chiboyán Mendes! Van a salir el TikTok mañana Ahora sí, ahora todos párense ¡Arriba! No pueden muchachos, pero como hombres ¡Siéntense! Como el del ejército ¡A ver cómo! ¡Ah, sí, no es! ¡Ah, sí, para la niña! ¡Para pararse! ¡Uno, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ya está! ¡A cinco minutos! Ahora, como siempre con el ejército Vamos a hacer un último ejercicio ¡Madre! ¡Fortaleza humana! ¡Tienen que armar una pirámide de hombres! ¡Tres abajo! ¡Dos arriba y uno del medio! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Dos arriba! ¡Buen subiendo! ¡Rápido! ¡Junta! ¡Alto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No explica bien! ¡Hemos dicho! ¡Va a ser de tres, dos, uno! ¡Ni un momento! ¡Mira lo que es mentiroso! ¡Tú vos fijaros! ¡No, no! ¡Lo dejan nó el champiñón! ¡No lorange ya! ¡Rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Tiene que avanzar! ¡Tiene que avanzar hasta la altura de Rim tremenda! ¡Aventura! ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡ya! ¡A punto con el equipo! La última, ahora sí, ¿eh? 3, 2, 1, ¡ya! Sube, 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 su Tenemos que traer una sorpresa para ti, amigo River, por aquí. Toda la familia, toda la familia, toda la familia. Sí, muchachos. Y bueno, llegó el momento de presentar un buen especial. Como es Ricoli. Sí. Vamos a escuchar las palabras de nacimiento por parte de Luis. Ahí venía tres shows, ayer me quedó sin vengua por semana. Así que, queramos escuchar. Antes, discúlpenme, antes que ustedes hablen, no vayan a pensar que yo estoy ignorando sus palabras, no. Sino que mientras ellos estén hablando, yo voy a repartir un cartel a cada cierto grupo y al final van a voltear a ese cartel y van a evitar fuerte lo que dicen. Yo estoy con mucho cariño para ti. Sí, no vayas a pensar que no estoy escuchando, sí estoy escuchando. Dale, por favor. Seguimos su palabra, por favor. A la cuenta del 3, 2, 1. Expléguense como una espacial. Bueno, 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 para todos, agradecerle a todos mis familiares por darte un tiempo en la distinción, entre años. Gracias a mi esposa por hacer este detalle. Gracias. Gracias. Gracias, señorita. Gracias. Un aplauso para el papi. Un aplauso para el papi. Y la señorita por la esposa. Hay algo que le puede decir algo. ¿Quieres? ¿Quieres dar un plazo? 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 Señorita, ¿estás su palabra? Sí. Oh, tengo... Es fuera de... Me ha gustado. Tengo que... Me da en serio a tratar de taller. Porque es otra película. ¡Aww! 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 Y ya pues. Espero que se hayan gustado. Y que se hayan perdido. Y que se quede el consul. ¿Está? Para estar disfrutando con alguien que a alguien le gusta. Para disfrutar el consul. ¿Con todos? ¿Con todos sus causas? ¿Con todos? ¿Con todos sus amigos? Y ya pues. Espero que les haya gustado el show. Y gracias a... A todos por su asistencia. Y a los... A los... A los... A los... Sí, lo pueden decir. ¿Cuánto vez se manda mal a los nombres? Sí, lo pueden decir. ¿Cuánto vez se manda mal a los nombres? Sí, lo pueden decir. A los... A los... A los... Y ahora... ¡Hola! Vamos a volver al drum. Un ratito. El drum que está por acá, por favor, en este lado. Si me puedo ayudar. Que levantamos, que está acá. Eso. Yo, bueno, no voy a cortar el cabello. Y ahora... Voltea, por favor. Porque... Cuando yo senté en cada grupo, va a voltear el cartel y van a gritar fuerte lo que dicen. Escucho por allá, por aquí. El primer grupo. Uno, dos, tres. ¿Ya va a gritar? Mucho éxito. Mucho éxito. Mucho éxito para ti en tu vida, amigo. El segundo. Y dónde te venía. El tercero. El cuarto. El cuarto. Muchas felicidades. El tercero. Y lo más importante. El título. ¡Bravo! 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 El segundo. El segundo. El segundo. Acá con Alicia. El segundo. C Chapeco. El segundo. El segundo. El segundo. Tu sonrisa tan resplandeciente. A mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niña fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en ella, no puedo ya saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el fuego de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Sin importar que pase yo te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber si acaso tú con ella soñaste otra vez En un mar de dudas me perderé Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin me logré decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé qué me lo impidió Pero hoy voy a pelar con todo mi amor Mi corazón encantado vibra Por el fuego de esperanza y magia Te voy a demostrar Te voy a demostrar Que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Que más te abrincha no tengas miedo Ven, toma mi mano Y busquemos juntos la felicidad ¡Suscríbete al canal!